Miren que lindas imágenes que se sacan en este mural marplatense Espectacular, miren que lindo, fotos que marcan historia Ahí, mirá ¿Se me ve mi cara o no? Bueno, me encuentro exactamente en un pueblito que está ubicado a 407 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires Al sudeste de la provincia Un lugar donde hace poco se puso un mural, una representación con el nombre de este pueblo Que la verdad tuvo mucha repercusión en estos últimos tiempos Y yo no sabía, te digo, la posta, no sabía que de noche había semejante reflector acá Es de día prácticamente acá Entonces vos venís acá y sacás fotos Como ves que la gente se está sacando fotos ¿Me está filmando a mí o a otro lado? ¿Ves la gente que se está sacando fotos? Bueno, un lugar realmente turístico es esto Lo descubrí hace poco yo, chicos, eh Es un lugar turístico este pueblito Y mirá, más atrás tenés toda una vista panorámica de la ciudad Clasmada a full Porque está frente al mar Mirá, todo esto oscuro que tenés acá Es el océano Atlántico Oscuro, el abismo Y allá unas lucecitas, no sé si se pueden apreciar Son barcos esos Porque acá pescan Supuestamente me dijeron que la República Argentina Trabaja mucho con la pesca Y que acá hay un puerto Hay un puerto acá en esta ciudad Perdón, en este pueblo Y este mural, quiero comentarles que lo donó Lo entregó una empresa muy conocida acá de la ciudad Que fabrica alfajores Un alfajorcito así, medio pelo, ¿viste? Y acá puso, mirá, venía Acompáñame por acá ¿Cómo anda, mi gasto? ¿Todo bien? Mirá Esta es la empresa, ¿ves? Esto Decía Habana acá Pero los Los vándalos le rompieron un par de letras, loco Qué hijo de mil, ¿no? Qué forro que son Pero bueno Ahí dice En su 50 aniversario de este pueblo Homenajeamos Al Mar del Plata Habana Más allá tenés un puente Que fue instalado Por la Cumbre de las Américas Tenemos entendido Se llama Humberto Ilia Pero le dicen comúnmente El puente de los enamorados Porque a algunos se les ocurrió La idea de poner los candados Que van las parejas, ponen los candaditos Y hacen la unión Eterna O cuando encuentran la llave Lo hablan En ese puente Humberto Ilia Y para allá tenés toda la ciudad Y el edificio Habana Que este, mirá Esta es una miniatura De lo que tenés allá atrás Que es 43 pisos Más o menos 44 pisos, ¿no? Y Y bueno Muchas cosas más Porque es muy amplia esta ciudad Este pueblicho Y acá tenés esto Lo que se llaman los molinetes Cuando hay viento Y si hay mucho viento Te quieres sacar volando la ciudad Acá a la tierra Como fue hoy Un terrible Temporal Amigos Quiero mostrarles Qué es lo que se vive en este momento Acá a esta hora de la noche Siempre pasa la medianoche Andamos nosotros Las chicas que están charlando Día pleno Gente que viene a pescar acá Y prueba a ver si hay pique Y simplemente Venir a disfrutar algo Acá arriba tenés El paseo Dávila, ¿no? Y allá arriba tenés El mirador increíble Si vos El que estuvo ahí arriba Sabe Cuál es la imagen Que se ve de ahí Es increíble Parece que estás en un En un cuadro Viviente En un cuento de hadas Así que bueno Se lo recomendamos a todos Amigos ¿Cómo me veo? ¿Bien? Sí Estamos en este preciso momento Incorporados dentro del mar Estamos en la escollera La que está paralela A la escollera Quilmes Que en este momento Está apagado el cartel Pero de este lado Da un poquito De miedo O es medio tétrico Porque el océano Es totalmente oscuro Negro No se aprecia nada Por ahí Pero todo eso es el mar Mirá Estamos aproximadamente 150 metros Incorporados dentro del mar Acá viene gente a pescar En este momento Acá no hay Gente pescando Sino que está más allá Pero es muy lindo Estar acá Porque mirá Si vos haces así El mar tiene un perfume Viste esa salitre Que te deja medio pegajoso Eso Se respira La verdad Que es el verdadero Perfume de la ciudad De Mar de Plata El aroma a mar Las olas pegan acá Mirá A ver ¿Qué onda acá? Ojo Mirá que acá está mojado O sea Que una ola Puede ser Que se acceda Para acá Mirá Tenemos la libertad Esto es vivir la libertad Mirá De este lado Tenemos la escollera Quilmes Comúnmente Se dice Escollera Quilmes Pero en realidad Es el club de pescador El club de pesca Mar de Plata Y está apagado El cartel de Quilmes Tendría que estar Todo azul Luminoso Seguramente Eso lo hacen En pleno verano Ahora no sé Se ahorra energía De fondo La Habana Es el club de pesca De este lado Es medio playito Y de este lado Es mar Terrible Mar Bueno No hace mucho frío Hace frío Pero Se puede mantener bien La noche Mar de Plata Amigos Esto se vive En este sector Del microcentro Acá nomás Yendo para el norte Me da cosa Escuchar el ruido De las olas Acá en las colleras Horas de la madrugada Mirá lo que es allá El panorama De la ciudad Mirá A ver cómo se ve Puedo ver Guau ¿Ves eso? Mirá que lindo Ahí el microcentro Ese edificio Grosso Que vemos ahí Sería Lo que fue El Bristol Hotel Antiguo Antiquísimo Proyecto Y que ahora Es el Bristol Center Y ahí tenemos Mirá Terrible Estar acá A ver la roca Cómo se ve Cómo se ve acá La roca Ey Mira lo que tenemos acá Dios mío Viste que te hablé Que había pescadores Mirá Estos son cangrejos Es como unos bichitos Ay me saltó uno Es horrible Evidentemente Nos llevamos uno De recuerdo Mirá Mirá acá tenemos Una almeja Qué bichitos extraños Estos que saltan Agarrá uno Agarrá uno De recuerdo ¿Cangrejo? Sí A ver Vamos a ver este Mirá Cangrejo Está sin vida Mirá la pinzita Ay me saltó uno Vamos a llevarlo Recuerdo A ver si hace foco Ahí Ahí Menos 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 Ya sácale El maldito brillo Mirá que lindo Bueno parece que está vivo Pero no Se mueve nada más Terrible Bueno Nos llevamos Recuerdo Nos llevamos Un recuerdo En esta Andanza En Mar del Plata Ya es miércoles No hay paro de colectivos Así que Nos iremos Caminando Vamos a retirarnos Vamos a retirarnos De la escollera La vamos retirando Volvemos a tierra firme Nos llevamos esto Un pedazo de hierro ¿Sentís el aroma amar vos? Sí ¿Y esto qué es? ¿Aceite quemado o Coca-Cola? Rarísimo No lo quiero ni tocar No lo quiero ni tocar Ay Tengo miedo Los bichitos A ver Dejamos que el amigo tire Tire amigo ¿Sí? Bueno Pasamos nomás Joya ¿Probando un poco de pique amigazo? Sí Pero está tranquilo Está tranquilo Mirá A ver si se puede Está bastante templado ¿Está viste? Sí Sí, sí está linda La verdad A ver Ah que linda Y presenciándose Lance Buenísimo amigo Qué bueno Acá estamos registrando Algunas imágenes Mirá lo que encontré acá Mirá Un cangrejito Y una almeja ¿Pescaste algo amigazo o no? Todavía nada Nada ¿Hace mucho que estás? Nada Hace rato Mirá Bien Bueno La cuestión es de disfrutar Un rato este momento ¿No? Joya ¿Qué pescás acá? Corvina Ayer se me dejó un Pequitara Uy mirá Algo sale ¿Y el Pequitara qué tamaño sería? ¿Chiquito o grande? Era grandote No lo pude levantar Con tasa al 35 no lo pude levantar Uy pesadito entonces Un Pequitaro loco Bueno ojalá que el próximo Lo saque entero Ojalá Joya amigazo dale ¿Sos de acá de Mar del Plata? Sí Nada más amigo ¿Dónde voy a salir? Mar del Plata Movida Mix Mirá Buscá en la YouTube Mar del Plata Movida Mix Nada más amigo dale ¿Cómo es tu nombre? Pablo Pablo Placer Pablo Joya Estuvimos entrevistando al muchacho Pablo ¿Lo conocen a Pablo o sí? Sí Ah A toda la familia Bien Joya ¿Ustedes tuvieron suerte? ¿Pescaron algo o no? Hoy no Hoy no Si no Si habitualmente se saca No Acá no Yo no Él ayer ¿Usted mi amigo? Yo saqué dos Dos sacó ¿Qué sacó? Corvina Corvina ¿Era? Un pantano Bueno bien amigo Bien El tamaño de la caña ¿Depende del pez que saque o no? Ah Mientras acá haya tanza Un poquito influye Un poquito influye Bien Más que nada para el tiro Ah Ahí está Claro Mayor la distancia sería Claro Bien eh Bueno Buenísimo familia Que pesquen Navanda Esta vez A ver si le traemos suerte Mar del Plata Movida Mix Dale Mucha suerte Gracias Vamos a seguir recorriendo Lo que se encuentra en este momento En la noche de Mar del Plata Qué lindo Es ver La gente que Que sale a pescar ¿Viste? Es muy lindo eso Ya con el hecho de estar acá en este momento Tirando la caña Compartiendo con En este caso Como eran familia O con amigos Ya es muy lindo Como un lindo ritual Lo tratan algunos amigos Pero bueno Si pescás mucho mejor ¿Viste? Es un gran éxito ¿O no? ¿Vos te gusta pescar? Eh Nunca pesqué en mi vida Bueno Casi igual que yo Casi igual que yo Pero ya estar acá Disfrutando el mar Las olas Las olas Ya presenciar Nos vamos a tierra firme Nos vamos a tierra firme amigos Disfruten Mar del Plata En tiempo real En este miércoles A 13 de marzo Con el sonido al mar Estamos acá haciendo un mini paseo con Movida Mix En el mural de la ciudad de Mar del Plata Una de las ciudades más lindas del mundo Chau amigos Nos vemos la próxima Yo me voy así nomás Ok Vamos